Muy buenas gente de día, todo genial, aquí Hatsu una semana más en Estrategias de Pokémon Y antes de empezar, las fechas que son, Feliz Navidad Y este vídeo está programado, sí, está programado porque las fechas que son no me voy a poner a grabar toda la semana, ¿vale? Las fechas que son, el día que es, programado, 31 de diciembre, año nuevo, ya casi ahí, calentico, calentico y se puede ir ahí palpar Así que nada, Feliz Año Nuevo a todos, que os paséis buena noche vieja Llevas cuidado con lo que tomáis por ahí, no vaya a pasar nada grave, me preocupo por mis suscriptores, yo voy a pasar también por eso, o sea que no os preocupéis Y nada, la estrategia de esta semana va a ser un poco, un poco bastante navideña, entre comillas Y nada, no puedo decir mucho más, así que, dentro vídeo Bueno, pues, empecemos con el primer Pokémon, que esta vez va a ser Abomasno Un Pokémon muy navideño, como ya he comentado Básicamente porque está basado en un abeto nevado Muy habitual en nuestras casas hoy en día Este tipo planta y hielo, tienen las habilidades nevada e insonorizar, como oculta Insonorizar hace que seamos inmunes a momentos de sonido, tal como estruendo, bozarrón, tumbido, supersónico, canto mortal, etc Stats tiene 90 en vida, 92 en ataque, 75 en defensa, 92 en ataque especial, 85 en defensa especial y 60 en velocidad Los dos ataques están bastante equilibrados y las defensas casi tan bien, está bastante muy bien equilibrado el Pokémon este La versión Shiny es igual, pero cambiando las partes verdes por azules Y como este Pokémon tiene Mega, vamos a analizarla también antes de empezar con los sets Megabomasno, también sigue siendo de tipo planta y hielo Y mantienen la habilidad nevada Esta vez sus estadísticas pasan a ser 90 en vida 132 en ataque, 105 en defensa, 132 en ataque especial 105 en defensa especial y 30 en velocidad Como comprobaremos, ha ganado 40 en ambos ataques 30 en defensa, 20 en defensa especial Pero ha perdido 30 en velocidad O sea, es más lento, pero pega más fuerte y aguanta más Debilidades de ambos Pokémon, ya que mantienen el mismo tipo Bueno, ambos Pokémon, la forma normal en la Mega Come por 4 de fuego Recibe por 2 de acero, bicho, lucha, roca, veneno y volador Resiste tierra, planta, eléctrico y agua No tiene resistencia doble, ni es inmune a ningún tipo Y ahora sí, vamos con los sets El primer set va a ser un... ¿Cómo decirlo? Un Abomasnow híbrido Ataques le pondremos Ventisca Ya que con la habilidad nevada nunca va a fallar Terremoto o Avalancha, esto ya es a elección Giga Drenado y Canto Helado Giga Drenado lo aprende por Huevo Y por Tor Naturaleza Mansa Naturaleza Mansa nos baja la velocidad Pero nos sube el ataque especial Ahora entenderéis por qué Habilidad nevada, obviamente, para aprovechar ese Ventisca Eves, 2.48 en vida 10 en ataque físico Y 2.52 en ataque especial ¿Por qué este reparto? Con Naturaleza Mansa estamos potenciando el ataque especial Perdón, a cambio de velocidad Le estamos maximizando el ataque especial con Eves Por lo tanto, Ventisca y Giga Drenado Que recibe Stab Van a meter un montón ¿Por qué no Modesta o algo así? Porque no me interesa toquetear el ataque negativamente Porque yo quiero que mantenga su ataque Ya habéis visto que está las dos cosas equilibradas Pues esos 10 puntitos en ataque Nos va a permitir que con Cantorado Que encima tiene prioridad Y con Stab Metamos también un poquito más Y Terremoto y Avalancha nos cubra perfectamente Sin tener que bajar Bajar ese ataque que tiene tan característico Obviamente también Mega Evolucionará Así que... El objeto es la Abomasnowita Joder, que nombre más raros tiene coño la piedra de Abomasnow Y ya está Y al Mega Evolucionar obtiene más defensas Aguantaremos más Obtiene más ataques Y podremos meter más todavía Aparte, recordad Nos baja la velocidad Así que Cantorado es casi indispensable en este set El segundo es un... Ya ahora sí es un Abomasnow físico Esta vez vamos a ir con Terremoto Con Mazazo o Bomba Germen Danza Espada Y Canto Helado Esta vez la naturaleza sí que va a ser la firme Y la habilidad va a ser Insonorizar Ahora os explicaré por qué Eves 2.48 en vida 2.52 en ataque Y 10 en defensa especial Terremotos por cobertura Danza Espada Es un buen movimiento para bostearnos mucho más el ataque Además Lo que, como he dicho anteriormente No es muy rápido Pero tenemos acceso a Canto Helado Si nos metemos un Danza Espada Estaremos ataque más 2 Firmes, full ataque Más 2 otra vez Repito Con Canto Helado Prioridad De tipo Hielo No tiene mucha potencia Pero firme 2.52 en ataque Y Un Danza Espada metido Puede llegar a quitar bastante La habilidad de Insonorizar Es básicamente por el hecho de que Si nosotros Hacemos un cambio Estratégico Y metemos a Bomasnow Podemos meterlo ante Pumbidos Estruendos A ver si nos Si Vemos que el rival va a hacer algo de eso Por ejemplo Hice una estrategia de De Chato Por ejemplo Si vemos que Tenemos un Pokémon débil Podemos sacar perfectamente A Bomas ¿Por qué? Porque Chato tiene Estruendo Tiene Chachara Son movimientos de sonido Nos volveríamos inmunes Y nos Podríamos meter Un Danza Espada A gustísimo Sin que el rival Pudiese hacer Mucho Nada más que cambiar Por tanto Ese cambio También lo aprovecharíamos Para usar el Danza Espada Luego Bombas Germen O Mazazo Esto ya va A gustos Mazazo Tiene más potencia Pero tiene Ese daño De Recoil Bombas Germen Tiene menos potencia Pero Es más Seguro No tiene Daño de retroceso Máhombre Mazazo Tiene 120 potencia Bombas Germen 80 Es Bastante diferencia ¿Vale? Sabiendo que también van a recibir Stab Yo optaría por Mazazo Pero como me gusta jugar Más a lo seguro Yo le pondría Bombas Germen Bombas Germen Es No recuerdo Creo que era por huevo O por tutor También Y obviamente también Mega evolucionaremos Con lo que vamos a Poder aguantar Y meter más Todavía La tercera estrategia Es Ya Vamos al Abomasno Especial Esta vez Ataques Vamos a ir con Ventisca Giga Drenado Hidro Pulso Y poder oculto De tipo volador Ahora explicaré por qué Naturaleza Modesta Habilidad Nevada Esta vez Si 248 En vida 252 En ataque Especial Y 10 En defensa Especial Bien ¿Por qué estos ataques? Como he dicho antes Nevada Provoca Granizo Y Ventisca Mientras está Granizando Nunca falla Es como Trueno Con la lluvia ¿No? Por lo tanto Estamos aprovechando Que nunca va a fallar Para meter un ataque Muy potente Con Stab Encima En este set Estamos potenciando Al máximo Su ataque Especial Ya habéis visto Modesta 252 En ataque Especial Giga Drenado Por Stab Y para recuperarnos Vida Hidro Pulso Para cubrirnos Ese daño Por 4 De fuego Y el Daño De tipo De tipo Roca ¿Vale? Poder oculto De tipo volador No he encontrado Ningún poder oculto Que se encaje Bien con Con Abomasnow El tipo Tierra A lo mejor Pero solo nos cubriría Fuego Acero Roca Y Veneno ¿Qué pasa? No cubriríamos Bicho Luchador Y volador No se ve El tipo Bicho No se ve Mucho Pero Si nos la cuelan Podemos Tener Un gran Un serio Problema Así que Poder oculto De tipo volador Nos cubriría Ese tipo Bicho Y ese tipo Lucha Que lucha Si que se suele ver Bastante Un trapuño Y cosas por el estilo Además El tipo volador No nos tiene que preocupar Porque también somos De tipo hielo Por lo tanto A no ser que lo resista Mucho El otro Pokémon No creo que Alguien sea Capaz de dejar Un poblador Frente a un hielo Aunque también Seamos tipo planta Y obviamente También Vamos a Mega evolucionar Lo que Aumentaremos Nuestro bulk Y aumentaremos Nuestro poder ofensivo Y haríamos Muchos estragos De recomendaciones Aquí Os voy a poner Dos Para singles Y para doble En singles Como estáis viendo Voy a Recomendaros A Agron ¿Por qué Agron? Lo he estado Mirando Y es el que Uno Agron y Klefki Mejor dicho Son los que Mejor cubren Las debilidades De De Abomasno ¿Vale? Hombre Los dos Siguen recibiendo Daño de fuego En este caso Agron Recibe neutro Mientras que Klefki Recibe por dos Pero Pero Ambos Resisten El tipo El tipo Roca Resisten El tipo Acero Resisten El tipo Bicho Resisten El tipo Volador Y son inmunes Al tipo Veneno El único problema Es el tipo Lucha Que en este caso Agron Si que Recibe por cuatro Y Klefki Es neutro Pero ¿Qué pasa? Que Agron Tiene una defensa Física Bestial Aunque reciba Un por cuatro De tipo Lucha Si estamos Maximizándolo Un agro Agitado Full Defensa Aguanta Incluso A bocajarros O sea Es bestial Y Klefki Aparte También Te sirve Bastante bien Para el tema De De juguetear Con el campo ¿No? Puedes ahí Meter púas Meter un Trampa rocas Puedes incluso Meter Onda Truenos Para hacer Que nuestro Abomasno Sea más rápido Que el rival Y poder Hospidearlo Luego En dobles El mejor Que he encontrado Ha sido Vertrick ¿Vale? Yo os lo digo ¿Por qué? Porque en dobles Si o si Habría que llevarlo Yo diría Que el Híbrido O el O el Especial Con Nevada ¿Por qué con Nevada? Porque Vertrick Se aprovecha De esa habilidad Van a séptima generación Han introducido Una habilidad nueva Que se llama Quitanieves Que hace que Si está nevando Nos duplica la velocidad ¿Vale? Es como un nado rápido En la lluvia Pero Con el tipo Hielo Y con el granizo ¿Qué pasa? Vertrick Tiene un ataque físico Bestial Tiene una velocidad Que no está muy allá Pero Oye Está dentro De la media ¿No? Ahí Ahí Perdón La garganta ¿Qué pasa? Que Gracias a la habilidad nevada Vamos a invocar La nieve Y gracias a la habilidad De Vertrick De Quitanieves Vamos a poder Aumentarnos un montón La velocidad Y vamos a poder Ganar a casi todo Y Ser Pegar unas leches Que aparte Tiene acceso A cascada A salmuera A cuajet Puño y hielo O sea Es Demolición Es una bestia Parda Y otra cosa Una cosa curiosa Esto fuera de la estrategia Voy a Hacer aquí Un pequeño inciso Vertrick También tiene la habilidad Nado rápido Como oculta O sea Que también lo podéis usar En sets de lluvia Fuera del inciso Eso Yo recomendaría En dobles A Vertrick También está En dobles Con Quitanieves Este Sandlas De Alola Lo único malo De Sandlas De Alola Es que no nos cubre nada Ya que también recibe daño Por 4 De Fuego Y también recibiría daño Por 4 De tipo Lucha Y no nos sale muy rentable Que digamos Y bueno Vamos a pasar ya al último Pokémon En este caso va a ser Delivir Ya sabéis Ese guiño a Papá Noel Y al árbol de Navidad Os he dicho Va a ser una estrategia Muy navideñas Tipo Hielo Volador Habilidades Espíritu Vital Entusiasmo E Insomnio Como Oculta En este caso Insomnio y Espíritu Vital Hacen exactamente Lo mismo Es la misma habilidad Pero con nombres diferentes Y si estáis escuchando Por ahí Cascabeles Es mi gata Que está jugando con la pelota Y está Entusiasmadísima Ahora mismo Eh Pues lo dicho Espíritu Vital Insomnio Y Insomnio Hacen exactamente lo mismo Evita que nos puedan dormir Silbato Esporas Cosas por el estilo Entusiasmo Ya lo expliqué En un vídeo anterior Hace que Nos aumente O sea Nos aumenta básicamente La estadística De ataque físico Un 50% Pero a cambio Todos los momentos De categoría físico Nos baja un 20% Su precisión Dicho esto Estadísticas 45 en vida 55 en ataque 45 en defensa 65 en ataque Especial 45 en defensa Especial Y 75 en velocidad Es un Pokémon mierda Vale Ya os lo digo De antemano No tiene una vida Muy alta De hecho La vida Es una de las más bajas Que tiene Junto a la defensa Y la defensa especial Pero bueno Como cálculo de vida Va a parte Lo dejaremos ahí Destaque sobre todo En ataque especial Y velocidad Principalmente Velocidad Pero aún así 75 no es mucho 65 de ataque especial Tampoco Se podría decir Que no se le podría sacar Gran cosa a esto Pero bueno La versión shiny Es Cambia el color rojito Por así Un rosita lila Bastante mono La verdad Vamos con las debilidades Recibe daño Por 4 De roca Daño Por 2 De acero Eléctrico Y fuego Resiste Bicho Y planta No es muy resistente A ningún tipo Y es inmune Al tipo tierra Por ser El tipo volador Y aquí vosotros diréis Pero Hatsu Si Si Delivir Solo aprende Presente Que estrategia Le vas a poner Eso lo habéis creído Vosotros Delivir No aprende Solo presente Vale Si por nivel Aprende presente Pero A nivel 1 Pero En séptima generación Game Freak Ha sido muy listo Y le ha metido Por nivel A nivel 25 Si no recuerdo mal Pico taladro De todas formas No voy a usar Pico taladro Así que Me la suda Estrategia Número 1 Golpe aéreo Canto helado Bomba germen Y sorpresa Naturaleza alegre Habilidad Entusiasmo Ebes 252 en ataque 6 en defensa Y 252 en velocidad Diréis Hostia Como aprende tantos movimientos Muy fácil Golpe aéreo Lo aprende por MT Canto helado Lo aprende por huevo Criándolo con Lapras Si no recuerdo mal Bomba germen Por tutor Y sorpresa También por huevo Esta vez creo que era con Weeva Y luego algo O Lopuni No me acuerdo muy bien Naturaleza Y Ebes Obviamente Sweeper especial Vamos a intentar Maximizar Esos 75 de velocidad Base que tenía ¿Por qué? No firme Porque ya veréis Tenemos habilidad Entusiasmo Nos aumenta en 50% Nuestra estadística Ataque Esta habilidad Es incluso Muchísimo mejor Que llevarlo firme Firme Recordad Las naturalezas favorables Lo único que nos hacen Es aumentar un 10% Lo que tengamos Como si De naturaleza neutra Si tuviéramos 100 Pues Tendríamos 110 En realidad Con entusiasmo Vamos a potenciar Un 50% Nuestro ataque físico Pero a cambio Todos nuestros ataques físicos Van a perder 20% de presión ¿Qué pasa? El primer movimiento Es el golpe aéreo 60 de potencia Nunca falla Con entusiasmo Hace un combo Del Del averno Vamos a potenciar Nuestro ataque Sin perder precisión De canto De golpe aéreo Y encima Con stab Va a meter muchísimo El bicho Ya os lo digo yo Aunque no tenga Mucho ataque Va a meter Cantorado Por Obtias razones Prioridad Stab Se ve potenciado Por entusiasmo Aunque Preglamos precisión Bomba germen Es más por cobertura Del tipo Roca Que ya Recomemos por 4 Y como vamos a intentar Maximizar la velocidad Pues ahí está Lo único malo Lo dicho Entusiasmo Nos va a bajar Un 20% Su precisión De cuarto movimiento Sorpresa Para ese primer turno Intentar Nunca mejor dicho Sorprender al rival Hacer que Fringe Y tener un turno libre Oje 2 La choice band La cinta elegida Se la podéis poner Y aquí diréis Pero Si vamos a usar Sorpresa El primer turno La choice band Nos bloquearía En sorpresa Vale Pero Pensad Estáis con entusiasmo Con sorpresa Y con la choice band El golpe Que va a meter Sorpresa Va a ser Un golpe Considerable Tan considerable Que os podríais Permitir cambiar Incluso a otro Pokémon Diferente O Si no queréis Arriesgaros Podéis ponerle La La vida esfera No tendrás Tanto Potencial Pero podrás Cambiar de movimientos A cambio también De perder un poco De equidad Y el segundo set De este Como tiene Habéis visto Que tiene 65 de ataque Especial Y 55 de ataque Si el físico Ya parece que Meta un poco El especial Preparaos Porque Vamos a llevarle Hidropulso Vale La prende por tutor Liofilización Doble rayo Y poder oculto De tipo Tierra Esta vez Si que vamos a Tierra Naturaliza Miedosa Lo mismo Nos interesa Subirle la velocidad Habilidad Espíritu vital Aquí entusiasmo No lo vamos a usar No nos Es tontería Meterle una habilidad Que nos va a potenciar El potencial físico Si es una estrategia De especial Y aquí da igual La habilidad En realidad Espíritu vital Insomnio Le podéis poner Cualquiera de las dos Pero para que sacarle La oculta Si su habilidad Principal También Hace lo mismo Eves 6 en defensa 252 en ataque Especial Y 252 en velocidad Lo dicho Hidropulso La prende por tutor Un ataque tipo agua Nos cubriría El tipo fuego El tipo Roca Aparte Tiene un 30% De confundir O sea que Nos podría venir Bastante bien Liofilización Liofilización Lo aprende por Por huevo Vale Para quien no lo sepa Os lo digo Es una cadena cría Para tener Delibit con Liofilización Tenéis que cruzarlo Con un Laprast Que conozca Liofilización Y para que a su vez Laprast conozca Liofilización Tenéis que cruzarlo Con un Aurorus Lo matizo Porque muchos En algunos comentarios Me habéis preguntado Pero este Como aprende tal movimiento Si hay alguno Que sea así Raro Os lo comentaré A partir de ahora Para que lo sepáis Lo dicho Aurorus con Lapras Tendréis un Lapras Con Liofilización Lapras con Delibit Y os nacerá Delibit Con Liofilización Podéis aprovechar Ya que Lapras Aprende canto al lado Lo criáis Le metéis Liofilización Y así Al criarlo con un Delibit Os saldrá tanto Con Canto al lado Con Y con Liofilización Luego ya Elegís la variante Como ahora En la guardería No suben de nivel Tampoco los Pokémon Es muchísimo mejor No pierden movimientos Así que podéis Tenéis aquí Ya el Lapras Padre Para el físico Y el especial Bueno Sigamos Doble rayo Ataque tipo bicho No encontrará Ninguno mejor Que ponerle aquí Porque tampoco aprende Ningún ataque tipo volador Especial No aprende tajo aéreo No aprende nada De volador Es un poco putada Pero Bueno Es lo que hay Doble rayo Aparte también Tiene un 10% de Confundir Bastante potencia Y bueno Para así algún cambio Tal Nos viene bien Poder oculto De tipo tierra ¿Por qué? Porque es el que mejor Cubre debilidades Pensad Somos débiles a roca Acero Eléctrico Y fuego El tipo tierra Nos cubre todo Y encima Si vamos a intentar Ser más rápidos Que el rival La leche ya En este caso La vida esfera Sigue estando Como recomendado Para potenciar Nuestro potencial Y poder cambiar De movimiento Lo malo es que perderíamos vida O podemos ponerle Las choice specs ¿Vale? Las gafas elegidas Nos bloquearíamos En un movimiento Pero Vamos a intentar Ser más rápidos Ya De naturaleza Y de Ves Pues potencial Aumentar más Ese potencial Especial Que tiene ¿Vale? 65 Atac especial No es mucho Yo diría Que las specs Son las El objeto Clave Para esta estrategia Ese que mejor Le llena Sinceramente Pensad Hidropulso 60 Potencial No tiene mucho Poder oculto 60 Tampoco tiene mucho Liofilización Doble rayos Si que tienen Ya un poquito Más de potencial Pero Si Con las specs Yo creo que Haría más estragos Bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Recordad Si os ha gustado Dadle like Suscribíos Compartidlo Con vuestros amigos Que todo os ayuda un montón Pasad buena noche Vieja No os emborrachéis Excesivamente ¿Vale? Hasta llegar al corretilico No os paséis ¿Vale? No lleguéis a eso Y Nada Como Nunca se mejor Se podría decir Nos vemos el año que viene Hasta pronto